La Escuela de Artes y Oficios y el Consejo Profesional de las Ingenierías y Afines renovaron el convenio de colaboración para el dictado de cursos de formación en oficios para los matriculados de dicho consejo. Estamos muy contentos de esta firma, agradecemos a la ingeniera Coronel, agradecemos al rector Ingeniero Paz por permitirnos a nosotros y a nuestros matriculados este espacio y seguir trabajando juntos para el bien de todos. Muchas gracias. Es un honor estar celebrando en este momento este acuerdo con el Consejo Profesional de Ingeniería y Afines en donde ambas instituciones ponemos en juego toda nuestra potencialidad, nuestra capacidad en procura de beneficiar a la comunidad. Vamos a fortalecer las capacidades técnicas en todos los asociados al consejo y bueno, creo que para nosotros también es importante que podamos llegar a dictar algunas capacitaciones en sus propios ámbitos. Eso también da cuenta de que estamos interesados en llegar a los diferentes lugares articulando fuerzas y comprometiéndonos con nuestra comunidad. ¡Gracias!